Hola, estimados socios, me encuentro en el malecón de pescadores, aquí en el Club Oricao. A mi lado se encuentra el ingeniero François Escalona, encargado de la recuperación de las playas del Club Oricao. François, bienvenido. Espero que nos aclares varias dudas que tenemos y tienen todos los socios sobre la recuperación de la playa. Hablamos que la recuperación iba a ser en cinco etapas. La primera etapa, en un informe preliminar que ustedes pasaron a la Junta Directiva, dice que es realizar un estudio de lecho marino para constatar su relieve y profundidad. Todo ello con la finalidad de evaluar la posibilidad de remover el material depositado con chorro de agua a presión. En la primera etapa ya se realizó lo que es el estudio de relieve submarino con los buzos. Y si cumple con las condiciones que queríamos, porque vamos de cero a 15 metros de profundidad aproximadamente. En la segunda etapa estábamos hablando de lo que corresponde a la demarcación de lo que son las dos bahías. También se realizó. Comenzamos por la playa este, después pasamos a la playa oeste y unimos ambas playas. Y ya se hicieron esas dos desmarcaciones. Ok, en la segunda etapa que es, como tú dices, el replantamiento de la bahía, vemos que se han construido unos muros de arena con bastante cantidad, de verdad que impresionante. ¿Sabes más o menos o un aproximado de qué cantidad de arena han sacado? Hemos trabajado en aproximadamente 11.000 metros cuadrados, que forman las dos playas. Y estamos calculando que hemos removido como unos 10.000 metros cúbicos. Y el restante está ahí en la parte de atrás. ¿El total de arena que entró a las playas no lo vamos a saber sino hasta el final? El total de arenas es hasta el final. De todas maneras, pudiéramos pensar que es el doble o es una cantidad parecida a la que se sacó, por la profundidad que le vamos a dar a la playa. ¿Qué sería aproximadamente cuánto? Esta playa puede estar funcionando en promedio de 1 a 2 metros y medio. Y en su salida, después de la escollera, unos 3, 4 metros. Ok, en la tercera etapa. Para esta actividad utilizaremos una balsa, que ya la vemos a nuestras espaldas, en la cual se instalará una bomba sumergible para trasvasar agua del área de la bahía. En tierra se colocará una draga que se utilizará para la misma acción. ¿Ya se empezó a trabajar con la balsa? La balsa llegó hace dos días. Hemos tenido un problema de mar de fondo, después una marea alta y tenemos allí los equipos. Está una bomba sumergible de 75 litros por segundo, tenemos también la draga, tenemos un pulmón allí parado y comprimido y todos los equipos de buceo. Estamos trabajando con un personal de cuatro buzos, cuatro asistentes y dos operadores. Es un personal aproximado. Y la balsa la ponemos a trabajar próximamente. Ok, ¿cuál es el trabajo de los cuatro buzos? El trabajo de los cuatro buzos está enmarcado en perfilar todo lo que es el talud que tenemos por debajo en el mar y ir regando la arena que vamos sacando hacia la parte más profunda. Eso en general. ¿Los asistentes? ¿Qué es la parte de la que ellos se encargan? De velar por el comportamiento de cada uno de los buzos dentro del mar. Tienen que estar pendientes de cualquier eventualidad. ¿Y por supuesto ya los que manejan como tal...? Los operadores a la parte de cada uno de los equipos, porque tienen que operarlo. Eso es todo. La cuarta etapa. Procederá a abrir la salida al mar y el lavado de la playa para su recuperación. Ok, en esta cuarta etapa lo que vamos a hacer es permitir que el mar entre completamente a la bahía, quitando ese talud que está trabajando como una presa y limpiando el fondo marino con lo que pueda ser y rematar cualquier parte de la playa que quede todavía algún tipo de sedimento. Quinta y última etapa, yo creo que la más esperada por todos los socios. Siendo esta la última, se realizará una limpieza de fondo marino y se construirá una trampa de arena para contrarrestar el depósito de arena en la bahía. En este caso lo que se quiere es que después de la escollera profundicemos lo máximo posible, cosa que todos los elementos que van en suspensión, arena, arcilla, todos estos elementos caigan en esa trampa de arena y eviten que se colapse la playa en un tiempo más, que tarde más en colapsar la playa. Siempre va a haber depósito de arena si una vez que esta trampa se sature, pero eso evitaría lo que pasó ahorita, pues en este caso todo ese sedimento que entró a la playa. Ok, ha transcurrido un mes desde que se empezaron las labores de recuperación de la playa. ¿Siente que va muy lento o va el tiempo que se tenía estipulado? Estamos en el laxo de ejecución. Hay un poco de lentitud en la primera parte, ya que los consumibles están un poco difíciles de obtener, que son el gasoil, el aceite de la máquina y hemos tenido ese tipo de problemas. Pero con todo eso creo que vamos a cumplir con lo planificado. Estamos pensando que para finales de este mes ya la playa debería estar en funcionamiento. Ok, usted está diciendo ahorita ante las cámaras y todos los socios nos están escuchando que la entrega de la playa será a finales de este mes de octubre. Estamos trabajando en función a eso. Si no se complican las condiciones naturales que están ahorita, ese mar de fondo, la marea alta y las condiciones se mantienen relativamente estables, estamos trabajando justamente para que a finales de este mes la playa esté en acta ya para su funcionamiento. ¿Qué ha sido lo más difícil de este trabajo? Hasta ahora no hemos visto nada difícil porque se han cumplido más o menos las condiciones con que queremos. Pero todavía el perfilamiento del talud pudiera ser algo complicado. Aparte de usted, que es el ingeniero encargado de esta obra, ¿hay alguna otra persona a la que yo me le pueda acercar para preguntarle sobre los trabajos o el tiempo estipulado de entrega? No, solo yo manejo la información, primero porque es una condición de la empresa, para no estar diciendo cosas por separado. Y todos los días se evalúa los trabajos que se están haciendo y todos los días hay una información nueva, una información adicional. Lo más sano es que me la pregunten a mí si alguien quiere saber algo. ¿Toda esa evaluación la hace usted? Toda la evaluación la hago yo. Si yo vengo y me le acerco ahorita a uno de los buzos y le pregunto ¿cuándo puede entregar la playa del Cloricao? ¿Él puede responderme? Él no debería dar ninguna respuesta porque no maneja la información. Él tiene un trabajo específico. Ese es su trabajo. Y él ni siquiera puede decir cuándo termina su trabajo, porque no lo sabe. Es en función a las actividades que están haciendo. Esto no significa que no estamos claros en las actividades, sino que se canaliza por una sola vía. Eso es lo que queremos. ¿Cómo debe ser? O sea, hay que respetar los canales regulares para que todo funcione. Ese debe de ser la forma de trabajar, para que no haya dispersión en la comunicación. Bueno, estimados socios, ya el ingeniero François Escalonas nos dice que para finales de este mes, del mes de octubre, podría estar entregando la playa completamente recuperada. Si no se presenta inconvenientes en el camino, como es la adquisición de consumibles, lo que es el gasoil, todos esos materiales con los que trabaja la maquinaria. Así que nosotros estaremos muy pendientes, llevándole a todos ustedes información sobre la recuperación de la playa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!